Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella le devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalan, se ríen así sin piedad Ferozos, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se entran de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalan, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se entran de frente De ti, de mí Y que parezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Mmm, tu príncipe otra vez ¿A quién? ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Ajá Suena a lo Ño, vea Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor